Bueno, otra reunión del Foro Argentino Cultura Urbana, esta vez con un invitado especial, un amigo, Marcelo Gobelo, periodista, presentador, pero sobre todo algo que nos une, un amante del tango y particularmente de Astor Piazola. Marcelo es un hombre de Mar del Plata, en eso coincide con Astor, pero fundamentalmente se ha dedicado mucho a estudiar, a investigar y a conocer la trayectoria de Astor Piazola, sobre todo su trayectoria a lo que ha hecho en Mar del Plata, que es también muy importante. Así que Marcelo, es un gusto, y bueno, contanos un poquito tu vida, tus cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá charlando con ustedes. Les cuento un poco cómo surge todo esto. Evidentemente parece como que uno está también un poco predestinado para los que están en el tango, como ustedes, de tantos años y tan estudiosos, el nombre, el apellido, Gobelo, no les es indiferente en el sentido de la vinculación, que no tiene nada que ver, porque podría no haberse dado, qué sé yo, me podría haber gustado el deporte, qué sé yo, cosa que la verdad que no, soy nulo para el deporte, pero ser sobrino-nieto de José Gobelo, de tener esta vinculación con José desde chico, fue importante porque ya familiarmente, la familia mía tenía esa cuestión de que la música era muy importante, y fue muy lindo, muy rico, en el sentido de que por un lado estaba toda la beta del tango, por el otro lado la beta de la música clásica, por los bobelos, más que nada del tango, y eso, y por los preti, por los de mi madre, la cuestión de la música clásica y eso, y después por una cuestión generacional, yo nací en el 59, soy de la generación de, no exactamente la generación del rock, pero sí la generación ya que creció con los Beatles, con eso, y con Piazzolla, y en casa, eso fue lo lindo, ahora que se habla tanto de la grieta, que eso yo siempre lo digo porque parece una tontería de Perogrullo, pero nunca hubo, nunca tuve ese prejuicio en cuanto a, o sea, yo tenía a mi abuelo que le encantaba, obviamente, Gardel, pero le encantaba Angelito Vargas, pero Piazzolla no era una mala palabra, que eso en la década del 60 y del 70, sabemos que lo fue, entonces, pienso que tuve ese plus, ese plus de haber crecido en un ambiente en el cual, no solo se escuchaba todo tipo de música, obviamente que la música popular era lo más importante, y bueno, y el tango, ni hablar, y más con el influjo de, bueno, haber escuchado, haberlo visto en las reuniones, y hablar con él, y cuando uno va creciendo con una eminencia, como era José Gobelo, pero esa cuestión de que a mí Piazzolla me llegó, no tuve grieta en respecto a lo de Piazzolla, ¿en qué sentido? En el sentido al revés, que a mí me gustaba Piazzolla y no me gustaba, qué sé yo, ¿viste? Troilo, ¿no? O Pugliese, o... No tuve esa grieta, y por generación, lo de Piazzolla me fue llegando de una manera muy profunda, en el sentido de que, cuando yo ya tenía 16, 17 años, tuve esa epifanía de verlo a Piazzolla, en vivo, acá en la ciudad de Mar del Plata, yo en realidad soy porteño, pero vivo desde los 11 años en Mar del Plata, como decía Borges, uno es de donde hizo la secundaria, entonces, bueno, yo hice la secundaria, dice en Mar del Plata, ¿no? Y, qué sé yo, cuando yo tenía 17 años, sí, 16, 17 años, en el 77, en el verano del 76, en el verano del 76, que yo tenía el 77, 17 años, lo vi a Piazzolla con el octeto electrónico, esa, ¿no? Después de su quinteto, y después del noneto, fue ese, en el año 76, el primer octeto electrónico con bajo, batería, sintetizador, ese octeto electrónico que tuvo dos vertientes, dos formaciones, la primera acá en la Argentina, y después en París, donde graba ese famoso concierto en el Olimpia, y bueno, eso fue por ahí lo más cercano a lo que era la música joven del momento, al jazz rock, al rock progresivo, fue un concierto que yo siempre lo comento, ¿no? Muy, muy particular, porque la poca gente que en esa época, en Mar del Plata, seguía el quinteto, ni siquiera le gustaba el octeto, le parecía algo demasiado avanzada, yo recuerdo haber visto gente irse de ese concierto, yo tenía 17 años, ahí lo conocía, Aston, 17 años tenía. No, 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 te voy a decir algunas cosas, ¿no? Si me permites. Por favor. No, porque dijiste cosas que son disparadores justamente para esta charla, ¿no? Bueno, en principio la referencia a tu abuelo, abuelo. Tío abuelo, el antiguo hermano de mi abuelo. Bueno, nosotros, Alejandro y yo, tuvimos una, yo digo una relación hermosa con don José, porque como pensamos de una manera absolutamente distinta él se divertía con nosotros y nosotros con él porque era una relación fantástica pensamos exactamente lo opuesto cada vez que hablamos inclusive yo tuve la suerte de llevarlo cuando daba clases en la Universidad del Tango, lo acercaba era un hombre mayor hasta su departamento y siempre tocábamos un tema que ya sabíamos que él decía blanco y yo decía negro o a la inversa, entonces eso también yo lo entrelazo con esto que dijiste sobre Piazzolla y la relación que se gestó con el tanguero clásico por llamarlo de algún modo porque a mí también me pasa lo mismo para Alejandro y para mí Gardel es como dios y a mí me pasa que un poquito más abajo está Angelito Vargas ahora, lo importante y esto de las grietas y demás es que todo lo que nosotros hacemos lo tomamos como un proceso o sea, no debe haber divisiones, paredes que dividan y esto que vos dijiste me pareció fantástico tomar así en su integridad a Piazzolla porque, fíjate qué cosa curiosa una vez nosotros estábamos dando una charla con Emilio Balcarce y pasábamos música, ¿no? y pasamos un tema de la orquesta de Piazzolla del 46, esa es la orquesta, ¿verdad? la orquesta del 46 y estamos hablando de Emilio Balcarce un músico clásico del tango y demás y cuando uno escucha siempre tiene la mala costumbre de hacer comentarios entonces, bueno, en este caso él se vuelve y me dice ¿cuánto tango le faltaba a Piazzolla acá? yo lo miro y le digo Emilio, esto generaría una discusión infernal porque todos los tangueros clásicos dicen que al único Piazzolla que soporten es el de esta orquesta y usted dice que acá le falta tango entonces, fíjate hasta qué punto lo que dijiste es valiosísimo esto de que Piazzolla en una línea de continuidad porque seguramente no seguramente él mismo lo dijo Piazzolla se nutrió del tango clásico por llamarlo de alguna manera y lo que él proyecta ahora a las generaciones más jóvenes ya es un clásico entonces sinceramente es muy valioso lo que dijiste para entrar en este tipo de conversaciones sí, se los comento te los comento un poco para entrar así dentro para que se entienda bien y justamente fíjate vos que justo que te dije lo de Angelito Vargas para mí que por ahí las nuevas generaciones yo ya no puedo decir que soy de las nuevas generaciones porque tengo 63 años tampoco es que yo soy joven o un jovencito para nosotros sí pero bueno soy de la generación que en realidad podría haber sido identificada etariamente como la generación del rock si querés pero ya te digo no tuve ni siquiera esa grieta y en el tango menos y justamente el Angelito Vargas al ser qué sé yo el cantante preferido de mi padre me llega mucho porque ya te digo cada cosa tiene su lugar la orquesta del 46 me parece que tiene cosas maravillosas como tiene cosas maravillosas Piazzolla en otras formaciones pero bueno era un poco para contar de dónde vengo cómo yo desde chico ya tuve eso en la cabeza yo ya me compraba obviamente que fui yendo para atrás me fui maravillando escuchando yo hice un camino inverso porque escuché más que nada in situ en el momento los discos los más vilipendiados de Piazzolla a mí me gustaban el disco con Jerry Maligan el disco con los discos que grabó en Europa eso y yo fui yendo para atrás y fue hermoso porque fui descubriendo con el tiempo con muchos años con décadas escuchándolo obviamente yo nací en el 59 cuando se crea el primer quinteto yo escuché los discos del quinteto años después que es más me costó mucho ahora gracias a Dios se consiguen hubo unas ediciones críticas a partir de hace unos años pero una época no se conseguían esos discos de acá del 60 de esos me maravillé con el Noneto del 72 bueno fui estudiando todo y ustedes me dirán cómo llega cómo yo empiezo a interiorizarme más profesionalmente en Piazzolla fue por una cuestión de demanda si se quiere en el sentido de que yo estaba viviendo yo viví casi nueve años afuera en Europa en Europa evidentemente la figura de Piazzolla que la toman no tiene ningún tipo de grieta ni disputa lo toman como uno de los grandes compositores del siglo XX no se hace ningún problema que si era tango si le faltaba tango no le faltaba tango le gusta o no le gusta y les encanta les encanta Piazzolla lo toman como lo que es y bueno se dio una cuestión no la quiero ser muy larga pero bueno al ser yo primero que bueno el apellido Govelo que ese es otro tema para otra reunión para hablar de Govelo yo también tuve mi discrepancia inclusive bueno a cuestiones ideológicas pero era un personaje tan encantador y me enseñó tanto en ese sentido que me decía que las ideas no se paren bueno da para largo pero Govelo era muy conocido inclusive en Europa por su trabajo filológico con el lunfardo y todo eso y mi apellido y ser oriundo o por lo menos viviendo en Mar del Plata hicieron que yo tenga que dar unas charlas en Londres sobre Piazzolla que se había hecho un evento importante sobre Piazzolla y que me dijeron justamente por el tema de que yo venía de Mar del Plata yo ya había yo publiqué yo tengo 30 libros publicados tres los publiqué en Europa no sobre tango son los últimos que hice sobre Piazzolla que uno es sobre que ahí empecé a hacer el estudio de Piazzolla y Mar del Plata porque a ellos les interesaba les interesaba mucho de él que era oriundo de Mar del Plata ya se les da mucha mucha bolilla a eso se ve en los aeropuertos el aeropuerto viste de Liverpool de John Lennon el de New Orleans es Armstrong y así el de Río es Don Jovimi y así el de Mozart en Austria bueno todas esas cosas la cosa es que que Argentina tiene bueno el aeropuerto Mar del Plata es Piazzolla ahora la cosa es que me empecé a estudiar sobre Piazzolla y su vinculación con Mar del Plata todos me decían que la vinculación era muy escasa muy nula que no era importante y con 11 años más o menos de laburo que tuve pude ver que no gracias a Dios el editorial Corregidor un editorial bueno muy vinculado al tango y me publicó este libro ese libro que se llama Astor Piazzolla su ciudad y su mundo ese libro bueno obviamente yo también ya era ya formaba parte de la Academia Porteña del Lunfardo por unos trabajos que había hecho sobre el Lunfardo y el Rock y todo eso que fíjense como era José Govelo por portación de apellido no él me vetaba para entrar no me la hizo fácil para entrar en la Academia Porteña del Lunfardo tuve que tener más de 10 libros publicados para poder entrar en la Academia muy propio de él sí muy propio me permitís una cosa Marcelo sí cómo no me permitís es interesante lo que vos dijiste que vos digamos conoces a Piazzolla desde el final y luego recorres el camino inverso que es en general veamos lo primero es bastante común mucha gente conoce a Piazzolla desde el final lo otro no es tan así y ahí está lo interesante de tu recorrido porque al volver hacia atrás vos vas encontrando lo que nutrió a Piazzolla porque en la cultura la música en la literatura en lo que sea siempre hay un camino digamos un proceso de postas digamos la gente va tomando de otro y va desarrollando y va avanzando porque muchos creen que Piazzolla fue hizo una revolución en el sentido de que rompió los cánones del tango lo cual no es cierto sino que lo fue modificando si uno lo escucha hacia el final uno dice bueno pero si uno hace ese recorrido que vos haces te vas a encontrar con el primer Piazzolla y hay reminiscencia de De Caro de Pugliese de Gobi de Troilo que es lógico que los tenga porque eso es lo que nos pasa a todos que tomamos influencia enseñanza y las modificamos las recreamos así que ese camino es muy importante para entender realmente lo que ha significado este caso Piazzolla que no vino no es un paracaidista que el caso bueno hago tango no venía del tango y eso es lo que muchas veces se produce esa grieta porque a algunos no le reconocen esa digamos esa raigambre que él tenía porque que venía también de otra ciudad como Nueva York con todas esas influencias por supuesto pero que era tanguero pero para mí no queda ninguna duda pero vos sabés que siempre nosotros fuimos muy amigos de Víctor Olivero que siempre le tomamos de él lo conocí mucho claro sí me imagino para mí lo llamábamos la viuda pero era divertidísimo esta gente es valiosa la gente que es divertida que tiene sentido del humor totalmente y entonces por ejemplo a mi mujer le decía que le gustaba a Darienzo y él le gritaba sorda y un día me dice bueno ahora te voy a hacer una pregunta ¿qué es lo que más te gusta a Piazzolla? entonces le digo lo que más me gusta el tema que más me gusta sí me dice ni año de soledad me dice sos un jodido ¿por qué? ¿por qué me decís así? porque a mí también me pasa lo mismo vos sabés que yendo a lo de Olivero ¿no? yo lo conocí lo conocí inclusive bueno cuando se hizo la presentación del famoso libro de Carlos Curi una segunda edición acá en Mar del Plata vino Olivero con él yo lo conocí después cuando yo presenté el libro mío este que se presentó hace ya unos cuantos años en el 2016 en Buenos Aires en la legislatura porteña del vino estuvimos hablando bueno y me acuerdo que él ya lo primero que me dijo para medirme porque tenía esas cosas a ver pibe yo hacía 20 y pico de años yo era más jovencito y me decía y él quería saber me preguntó lo mismo ¿cuál es para vos la formación de Piazzolla para ver si yo le decía si yo le decía el quinteto sonaba que era lo que por ahí de Pedro Gruyo el que googlea Piazzolla dice que la mejor formación y él para él era el noneto como formación era el noneto yo te voy a decir el noneto pero vos sabés que a mí me gusta mucho el octeto electrónico y es más el segundo porque ahí fue muy aventurado pero me gusta todo Piazzolla porque como hablábamos recién yo cuando fui yendo para atrás me quedé tan maravillado con cosas de la orquesta de cuerdas con esas cosas que grabó en Uruguay con la orquesta de cuerdas inclusive me encantan las cosas que grabó en París la orquesta del 46 esa que es del 46 en realidad es hasta el 48 llega casi hasta el 50 grabando hay unos arreglos hay unas cosas tan espectaculares tiene tantas cosas Astor es más yo y esto lo sabe yo ahora en el último congreso mundial de tango hace menos de un mes estuve estuve dando una ponencia sobre Piazzolla y el cine y estoy estudiando hace un tiempo ya las 42 bandas de sonido de Astor y hay perlas hay gemas ahí de ahí salió como estaba la otra libra en la ponencia temas como Oblivion o temas de la intrusa que son maravillosos pero hay tantas gemas de conocidas todavía es tan rico el universo de Piazzolla y como ustedes decían es tango o sea lo que sabe Piazzolla no es un tipo que le puso una batería al tango y lo quiso revolucionar no, no viene de lo más profundo de la raíz más profunda del tango escuchame tocó él era un pibe y aprendió la mugre del tango la conoció en Mar del Plata eso es lo que yo tanto de esas fueron las cosas que yo fui descubriendo y por datos del mismo él mismo diciendo a mí no me gustaba tanto el tango esto, lo otro lo fui descubriendo escuchando en LU6 la radio Mar del Plata un verano al cesteto de Bardaro tocaba Troilo ahí me enamoré del tango me enamoré con ese cesteto después bueno como decían ustedes con De Caro y después el tipo con 19 años se va y en menos de un año se va de Mar del Plata porque ya Mar del Plata le quedaba chica le hacía los arreglos a la orquesta Sabastano tenía 16, 17 años y le hacía los arreglos al violinista entonces decían este pibe tenés que ir a Buenos Aires y bueno en menos de un año estando en Buenos Aires para hacer la corta termina estando tocando con Troilo no estaba tocando con cualquiera y encima está hasta cinematográficamente esa cuestión de que él lo conoció a Gardel nosotros los argentinos somos uno los yanquis sabés la película que hubieran hecho ya la miniserie de Netflix nomás con la vida de Piazzolla con todas esas cosas que ha tenido de haber estado con Gardel después con Troilo y después bueno su estudio música clásica su encuentro con los yaceros yo como periodista que he trabajado para muchas revistas vinculadas al rock y al jazz ustedes no saben la cantidad de músicos sobre todo los de la generación ya de tipo grande de la década del 60 y del 70 músicos como Kate Emerson de Emerson Lagan Palmer o Rick Wakeman de Yes o Steve Hackett de Genesis todos los grupos del rock progresivo inglés todos fanáticos de Piazzolla me decían Piazzolla yo tipos que son así intocables tipos que han vendido millones de discos del rock inglés de los 70 y todos fanáticos de Piazzolla y del tango también porque el tango les gusta el tango ya sabemos la importancia que tiene no la voy a descubrir yo pero digo es increíble como inclusive me allanaba el camino con estos tipos que yo les iba a hacer una nota y medio no obnubilado porque uno es un profesional pero diciendo estoy con un tipo que trabajó en un grupo tan importante y el tipo parecía un fan me decía vos lo viste a Piazzolla vos lo tuviste a Piazzolla vos lo escuchaste tocar o algunos que lo escucharon tocar y quedaron maravillados y que me dicen para mí la milonga del ángel es uno de los mejores temas de la historia de la música cosas así esas cosas son las que tiene Piazzolla y bueno escribí ese libro gracias a ese libro Horacio Ferrer me hizo entrar en la Academia Nacional del Tango que para mí fue un honor indescriptible es un honor indescriptible y después me puse a trabajar en un libro más más abarcativo se venían los 100 años de Piazzolla estuve hablando con la viuda con la gente de la Fundación Piazzolla y me puse a hacer un libro que se llamó se llama Astor Piazzolla una retrospectiva del futuro que es este libro que tengo acá y bueno fue el libro oficial de los 100 años de Piazzolla y este es un libro así abarcativo no pretende ser una biografía completa ni un estudio musicológico es un panorama me parece bastante que yo se los he pasado en PDF para que lo puedan que lo puedan leer me parece que es un fresco así bastante porque es tanto lo que tiene lo de Piazzolla es como que haya vivido 5 vidas en una es tan rico y uno no termina nunca de aprender y de escucharlo y bueno nada me ha marcado la vida de alguna manera y es para mí una de las cosas más importantes que tengo ahora a nivel profesional pero vos acabas dijiste en esta charla algo muy importante como para romper esto de las grietas y estas cuestiones de división que es sorprendente porque dijiste estando en Mar de Plata en esta primera etapa de la que realmente se conoce muy poco así en términos generales creo que salvo el caso tuyo no creo que mucha gente se haya especializado en esa etapa de la vida de Piazzolla pero dijiste él aprendió de muy chico la mugre del tango y esto es tan propio de la generación de la década del 40 que realmente me llamó la atención porque esto no deja duda que las esencias de Piazzolla eran absolutamente tangueras 100% 100% esa es una confirmación extraordinaria desde el punto de vista nuestro de que somos tangueros integrales porque para la década del 40 el mismo Emilio al que hacíamos mencionar recién siempre te decía eso hay que mantener la mugre la esencia es fundamental la tenía la aprendió la aprendió totalmente los hermanos Paoloni los que le enseñan él empieza a estudiar música ya saben cómo es la historia en Nueva York el padre le regala un bandoneón otra cuestión cinematográfica cómo se encuentra un bandoneón para niños que yo lo he visto lo tiene yo me he hecho muy amigo del hijo del Daniel Tiroloco Piazzolla el hijo que tocó justamente que yo fíjense lo conocí cuando yo era jovencito porque tocaba el sintetizador y la percusión él tocó en los dos octetos electrones en los dos octetos en los octetos en los octetos en los octetos tocó en el del 76 y en el del 77 el del 77 fue en Europa que tocó con músicos con Tommy Gubis que era el guitarrista del grupo invisible de Luis Alberto Pineta un montón de músicos de rock tocó en ese en el segundo que es el único que hay una grabación profesional que es en vivo en el Olimpia París pero volviendo para atrás él aprende él el padre le regala ese bandoneón para chico una cosa rarísima que se encuentre en una casa en Peño en Nueva York un bandoneón para niños que Daniel Piazzolla todavía lo tiene el hijo tiro loco en la casa en Núñez bueno pero él empieza estudiando ya se sabe le enseña Bella Wilda que es este músico pianista de jazz y le enseña Bach él se enamora de la música su primer amor fue Bach y era la música de él era Bach y la música que escuchaba en pleno New York en Manhattan en esa época estamos hablando de principios del 30 cuando él ya tenía la edad donde recibió ese bandoneón ¿y tocaba con el bandoneón? tocaba con el bandoneón por supuesto sí tocaba con el bandoneón y lo hizo toda la vida son sorprendentes es valioso lo que nos estás muy valioso lo que nos estás contando porque no es muy conocido es más confieso que acabo de enterarme y tener un bandoneón para chicos esto también lo ignoraba no sé vos es rarísimo no porque estamos hablando que ahí Astor debe tener 13 años 12 13 años más o menos sí un poco menos cuando el padre le regala el bandoneón no Nino hay una cosa que es fabulosa bueno lo que pasa es que no es ni me quiero hacer propaganda del libro ni le digo que se lo compren pero en el libro todo eso es estudio por eso después cuando Susana Azzi la biógrafa así medio oficial hace una segunda edición del libro de Piazzolla de una biografía que hay que la había hecho junto con Collier en realidad la biografía de un inglés de Simon Collier junto a esta señora y se hizo una segunda edición y bueno ahí cambió un montón de cosas en base a las investigaciones del libro mío porque es muy interesante que Astor comienza su amor por la música porque no Nino y esa es otra investigación que hice acá claro que salió de acá Mar del Plata la figura de no Nino de Vicente Piazzolla fue fundamental para Astor no Nino era fanático enfermo de Gardel fanático de Gardel pero fanático de Gardel tanto es así que lo conoció a Gardel lo fueron a ver con el hermano de con lo que sería el hermano de Asunta de la madre de no Nino lo fueron a ver cuando Piazzolla tenía en el 22 acá en un teatro acá de Mar del Plata donde hay una placa donde tocó Piazzolla Gardel y a dos cuadras donde vivían los Piazzolla en la calle Rivadavia casi Santiago del Estero y esto era en Rivadavia y Entre Ríos donde está el teatro ese que ahora después fue el teatro de Enrique Carreras bueno la cosa es que cuando lo conoce a Gardel Astor que lo manda no Nino a la casa al departamento de Gardel en Manhattan te estoy hablando en Nueva York cuando Gardel fue a firmar el día que me quieras y le hace de guía como hablaba bien inglés Astor porque se había estado criando desde los cinco años ahí hizo la primaria y eso se hicieron amigos y bueno hubo inclusive yo tengo la copia que está en el libro de una foto autografiada de Carlos Gardel a Vicente Piazzolla ¿no? al papá y él bueno por eso aparece Astor en la película del día que me quiera increíble tenemos la foto de Astor en la película nada menos que en el día que me quiera es un papel que lo cortaron un poco porque era un poco más largo casi de canillita pero igual se lo ve donde él le señala a Gardel tanto es así que esa imagen de él señalando es el premio que da el Festival Internacional del Cinema del Plata el premio Piazzolla es una figura de peltre sobre como Astor como canillita de la película del día que me quieras bueno y ese encuentro con Gardel fue importante pero él el tango no lo estudió en Nueva York si bien estudió con Terick Tucci que era bueno arreglador de Gardel Tucci pero en Mar del Plata cuando vuelve definitivamente primero vuelve un año lo que pasa es que es tan compleja la vida en el año 30 vuelve están un año en Mar del Plata después se vuelve a Nueva York ahí es donde empieza a estudiar con los pauloni con los hermanos pauloni Libero y Homero pauloni que eran dos tangueros a tangueros que tocaban acá en los bares acá en Mar del Plata sobre todo en la Múnich que estaba en la peatonal de San Martín y ahí él es donde él agarra lo que es justamente lo que dije la mugre la onda del tango de tocar el tango y después cuando vuelven definitivamente a la Argentina a fines del 37 todo el año parte del 37 38 y parte del 39 esos dos años y pico él acá forma inclusive un quinteto que se llamó el quinteto azul toca en la orquesta de Elius 6 toca en la orquesta Sabastano que era la típica más importante y pensá que él tenía 17, 18 años ahí y ahí es donde se va a Buenos Aires en julio del 39 se va a Buenos Aires y bueno y ahí empieza todo su derrotero es más se va con Pauloni a una vive con Pauloni un tiempo con uno de estos maestros de bandoneón y ahí es donde bueno está primero en la orquesta de Tano Lauro y después se entra por toda esa cuestión también cinematográfica otra película que tenemos como él sabiendo de que estaba enfermo uno de los bandoneonistas se presenta ante Troilo y le dice que a Troilo no le gustaba es un pibe y este dice le tocó todo le tocó todo el repertorio de Troilo le tocó le tocó Gershwin le tocó Bach que eso le hacía reír mucho a Troilo cuento esto porque después Troilo venía a Mar del Plata porque Astor al ser hijo único venía muchísimo a Mar del Plata porque tenía los niños los padres que vivían acá murieron acá los dos entonces él fue un tanguero también que eso fue también lo que no lo querían tanto él era un tanguero atípico porque él ¿qué hacía? él se iba a estudiar empezó a estudiar terminaba en 3 o 4 de la mañana después se iba a estudiar 3 veces por semana se iba a estudiar con Ginastera y él leía música y esas cosas y ya le hacía los arreglos a Troilo que ya sabemos se los tachaba a la mitad pero Troilo por eso fueron tan amigos mire le voy a contar una anécdota por ahí no tiene nada que ver lo que te diré es esto perdón Marcio te interrumpa nos queda muy poquitito yo me apasiono disculpen me apasiono no 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 al contrario perfecto a mí y supongo que Alejandro también nos parece fantástico todo esto nos queda un minutito nada más entonces salvo mejor opinión tuya lo que te propondríamos es repetir esta no repetir la charla sino continuar esta charla si te parece porque me parece que es como que abriste una ventanita y ahora queremos meternos adentro porque es tanta la información que tenés que me parece porque todo esto lo hacemos no para nosotros lo hacemos para el conocimiento de la gente si vos entrás al canal vas a ver que estamos repitiendo cosas de hace 20 años hablaste de ese bandoneón que a mí me llamó la atención porque hicimos todo un ciclo con una chica muy joven que está viviendo en Finlandia que es bandoneonista que estudió y nos cambió la cabeza nos hizo ver que bandoneón en realidad era una concertina en fin todo este tipo de cosas así que si te parece dejamos la anécdota para la próxima reunión y a partir de allí seguimos con esto como te decía Roberto este tipo de cosas es para que la gente entre y se vaya enterando de que los procesos culturales son así digamos donde la gente va aprendiendo o sea que son seres humanos no son digamos inalcanzables y el caso de Astor también era un tipo común pero que tocaba que tenía esa genialidad en la cabeza muchas gracias y no gracias a ustedes y arreglamos el esfuerzo y combinamos para la semana que viene si te parece dale ¡Gracias!